Si quieres yo me voy, si quieres te lo grito, si quieres no te lo grito. Si quieres yo me voy, si quieres te lo grito, si quieres no te lo grito. Dime con quien vas y te diré quien eres, de lo que presume y te diré de que careces. Personas que no saben valorar, yo solo lejos de eso. Tengo promesas que se pierden por la noche entre canciones, si no vas a cumplirlas no me toquen los sueños. No son solo sueños, son maneras de vivir y eso es así. Qué fácil es hablar sin haberlo vivido, qué fácil es odiar sin antes habernos querido. Y hoy tengo algo que decir, si no vas a estar vete y si no vas a estar vete ya. Si no vas a estar vete y si no vas a estar vete de aquí. Hoy lo tengo todo y quiero, para mañana lo mismo. Lo tengo todo y quiero, para mañana lo mismo. Lo tengo todo y quiero, para mañana lo mismo. Lo tengo todo y quiero. Intenta regalar algún mensaje en tu canción, y tal vez yo le dé a un me gusta a tu publicación. Y es que la gente no te siente, y eso que cantas mejor que yo. Qué mala suerte, qué mala suerte. Tú que te has creído que te lo mereces, solo hay que estar en el lugar y en el momento algunas veces. Y hoy tengo algo que decir, que yo aquí sigo fuerte, que yo aquí sigo fuerte, que... Que yo aquí sigo fuerte y que Dios reparta suerte. Lo tengo todo y quiero, para mañana lo mismo. Lo tengo todo y quiero, para mañana lo mismo. Lo tengo todo y quiero, para mañana lo mismo. Lo tengo todo y quiero. Hoy se me ha pasado El disgusto que traía Pues se me ha pasado Te ha dicho lo que quería Pues se me ha pasado El disgusto que traía Pues se me ha pasado Con esta música mía Pues se me ha pasado El disgusto que traía Pues se me ha pasado Hoy lo tengo todo y quiero Para mañana lo mismo Lo tengo todo y quiero Para mañana lo mismo, lo tengo todo y quiero Hoy lo tengo todo y quiero Para mañana lo mismo, lo tengo todo y quiero Para mañana lo mismo, lo tengo todo y quiero Para mañana lo mismo, lo tengo todo y quiero Hoy lo tengo todo y quiero Lo tengo todo y quiero Lo tengo todo y quiero Para mañana lo mismo Lo tengo todo y quiero